Muy buenos días a todas y a todos quienes siguen esta transmisión desde las redes sociales de la Cámara de Diputados y Diputadas. Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Gobernación y Población les damos la bienvenida a este foro virtual Legislando por la Igualdad, Reformas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y Paridad a celebrarse los días 26 y 28 de mayo. Agradecemos esta mañana la presencia de la Secretaria de Gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero y agradecemos también a todas las autoridades electorales, magistradas, funcionarias públicas de los distintos órdenes de gobierno presidentas municipales, consultoras, senadoras, diputadas, federales y locales que están hoy aquí así como a las mujeres de los partidos políticos, su interés en participar en este foro. Y con quienes entre todas y todos podremos trazar la ruta crítica para dar las mayores garantías a las mujeres en el contexto del proceso electoral y posterior a él. Para hacer la apertura de este evento, cedo el uso de la voz a la Secretaria de Gobernación del Gobierno de México, la doctora Olga Sánchez Cordero, a quien agradecemos mucho todo su acompañamiento. Adelante, doctora.